Este lunes 18 pasado ya comenzamos con los talleres sociopreventivos de PAMI. Este año tenemos talleres tanto en Las Heras como en Villars. Acá en Las Heras funcionan en distintas instituciones. Acá en el Centro de Jubilados tenemos gimnasia, tenemos yoga y memoria. En el hogar de la tercera edad tenemos taller de artes plásticas y de juegos de mesa. Es importante que sepan que se puede sumar gente de la comunidad, no es solo para la gente que vive ahí. Y después tenemos en Punto Digital, taller de computación y usos de nuevas tecnologías que además de computación aprenden lo que es el uso de celular, uso de cajero automático. Tenemos en Villars, en el Centro de Jubilados, taller de manualidades, de yoga y de computación y usos de nuevas tecnologías también. En la prioridad tienen los afiliados a PAMI, es exclusivo para ellos, pero depende de las vacantes y depende de qué taller se puede abrir a la comunidad, puede participar gente de la comunidad. Eso es una cuestión a acercarse al taller, al taller que quieran participar, consultarlo con el profesor y ahí ya puede arrancar o no el taller. Acercan el día y horario del taller y ya el profesor los inscribe, les pide la documentación a presentar y ya comienzan. ¿La inscripción está abierta todo el año? Todo el año, en cualquier momento del año que quieran participar de un taller se pueden acercar. Se presenta para los afiliados de PAMI, si es una actividad física, el profesor les va a dar una planilla médica para que firme su médico de cabecera y se adjunta lo que es el carnet de afiliado a PAMI, último recibo de cobro y DNI, fotocopia de DNI. Si no es afiliado a PAMI le van a pedir la planilla médica y fotocopia de DNI. Si no es una actividad física, solo el resto de la documentación, no la planilla. ¿Y el taller dura todo el año, hasta noviembre? Los talleres de PAMI duran de marzo a noviembre.